¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Sánchez Olmos. Y hoy prepararemos para ustedes un rico mole verde Oaxaqueya. Bueno, los ingredientes tenemos pepita verde tostada, cacahuates tostados, caldo de pollo, tomate verde, chile serrano al gusto, cebolla troceada al gusto, dientes de ajo también al gusto, cuatro ramas de cilantro, epazote, lechuga orejona, espinacas, hojas de rábano, necesitamos manteca que es lo primordial, sal y pimienta al gusto. Obviamente vamos a ponerle también hoja santa que es muy importante en lo que es la gastronomía oaxaqueña. Empezaremos por tostar las pepitas de calabaza y los cacahuates. Deben de quedar muy bien para molerlos en el molcajete. Anteriormente se molían en el metate de mano. Debe quedar un tipo de pasta bien bien molido, combinado lo que son los cacahuates y las semillas de calabaza. Obviamente le podemos poner agua. Después de eso, ahora vamos a moler todos los que son las verduras verdes. En este caso, los ingredientes que le van a dar color y sabor, pero más que nada textura a nuestro platillo. Obviamente la hoja santa tendríamos que previamente asarla. Nos tiene que quedar justamente en este punto, que se vea tipo una pasta verde. Bueno, ahora ya tenemos los tres ingredientes que le van a dar sabor, color y textura a nuestro moler verde. Uno de los ingredientes que me faltaba era el de la masa de maíz mistamarizada, que se debe de remojar para hacer un tipo de atole. Después de esto, vamos a poner al fuego nuestra sartén con la manteca, para poder darle cocción a nuestro moler que ya casi tiene pinta. Una vez que se caliente bien la manteca, le vamos a agregar un trozo de cebolla, para posteriormente agregarle la salsa verde. Lo que queremos con la cebolla es que le dé ese toque tan característico a la cebolla que tiene, pero sobre todo a que caliente para poder cocinar la salsa. Después de eso, procederemos a agregarle la molienda de cacahuate y pepitas. Como nos quedó un poco líquida, obviamente, vamos a necesitar un espesante. Y en este caso, pues será lo que es la masa nixtamalizada, para que espese y quede mejor. Cuando vuelva a romper el borde, y ahora que ya está más espeso, ya podemos agregar la sal y las especias. En este caso, lleva pimienta, cominos, canela y un toque de clavo. Con respecto a la proteína, vamos a poner trucha de río común. En este caso, esta trucha la vamos a aderezar con un aderezo que va de aceite de oliva, pimienta, cominos y ajo. Todo lo vamos a machacar para hacer un tipo de combinado, el cual lo vamos a untar sobre la trucha, muy bien, por dentro y por fuera. Le vamos a agregar sal, obviamente unas rodajas de limón para la acidez. Después de ello, lo vamos a cerrar muy bien y lo llevaremos al anafle para que se cocine. Lo estaremos volteando constantemente durante 5 a 10 minutos y listo. Vamos a servir nuestro platillo en un plato de barro para que se vea mejor. La trucha la vamos a bañar con el mole verde y para acompañar unos bastones de pepino con un arroz y verduras. Para tomar, tenemos un agua de limón con pepino. Y no es otra cosa más que el limón y el pepino molido, posteriormente colado y se le pone para no usarle azúcar. Ya dependerá de ti qué tan espeso lo quieras, lo puedes rebajar con agua y queda excelente. Como verás, el mole oaxaqueño es algo muy sencillo de hacer. Espero que esta rica receta sea de tu agrado y si te gustó, hazla cuando quieras. Gracias. 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 Gracias.